En este vídeo te voy a enseñar la mejor configuración de controles para jugar en PC con teclado y ratón. Si todavía no tienes descargado Warzone 2, por aquí arriba en esta pestañita lo vas a tener. Lo descarga y después te mira para configurar el teclado y el ratón de manera perfecta. Pues vamos. Y este vídeo de configuraciones lo quiero empezar con dos de las configuraciones más importantes, ¿vale? Que son el tipo de sensibilidad al apuntar con la mira y el coeficiente de distancia de monitor. ¿Qué pasa con esto? Básicamente, quiero ser muy sencillo y muy rápido. En este tutorial no quiero teneros aquí horas o minutos perdiendo el tiempo, ¿vale? Lo tenemos que poner en relativo, sin más. Es el mejor de todo. ¿Vale? ¿Qué pasa con el coeficiente de distancia de monitor? El mejor de todos es 1,33. A no ser que tengas un monitor de relación a aspecto 16, 9. Entonces tienes que ponerlo en 1,78. Si no, lo dejas en 1,33. Tienes duda, 1,33. Es lo mejor de todo. Ahora vamos a tocar el tema de la sensibilidad que sobre todo es lo que más la gente pregunta. ¿Cómo puedo conseguir mi sensibilidad? No sé cómo hacerlo, ¿vale? Esta es la sensibilidad que yo tengo, pero cambia muchísimo, ¿vale? ¿Por qué cambia muchísimo? Porque yo cambio directamente los TPI del ratón. Entonces los TPI de mi ratón son igual tuyo. ¿Qué tenemos que hacer para saber cuál es nuestra sensibilidad con los TPI que nosotros estemos buscando, ¿vale? Tenemos dos opciones, ¿vale? Tenemos dos programas. En Steam, uno de ellos es de pago y uno de ellos es gratis, ¿vale? Yo voy a recomendar el gratis, pero voy a nombrar también el de pago para el que lo quiera hacer. Pues sin más, lo puedo hacer. Y ahora mismo el de pago es un poquito más fiable respecto a esa sensibilidad que nosotros queremos llegar a conseguir. Pero con el gratis vamos a hacerlo también. Yo lo voy a hacer con el de gratis, ¿vale? Para que vosotros lo veáis y os voy a explicar cómo hacerlo. Y sin más. La aplicación de pago se llama Oblipity y tenemos que pagar 10 euros para ello. Y ahí dentro tenemos como una especie de examen que nosotros vamos a estar ahí disparando a una polita. Y nos va a decir cuál es la sensibilidad que es buena para nosotros, ¿vale? Sin más. Y esa puntuación de sensibilidad la vamos a aplicar en Warzone 2. Y bueno, esta aplicación gratis se llama Isla, ¿vale? La tenemos en Steam, es totalmente gratis. La vais a poder descargar, os tenéis que hacer una cuenta. Correo, contraseña, sin más. Y vamos a entrar, ¿vale? Esto lo vemos cuando entramos, ¿vale? ¿Cómo podemos saber la sensibilidad de nuestro ratón, vale? Incluso esta aplicación es muy buena para entrenar el aim, ¿vale? Os va a servir muchísimo también, ¿vale? Para juegos como Hunter Strike, Valorant, etcétera, ¿vale? Así que ya lo sabéis que aquí podéis entrar. No me patrocinan ni nada, pero simplemente yo la he utilizado. Y es bastante buena y es gratis. Vamos a entrar aquí en la pestaña de personalizado. Y aquí tenemos varias opciones, ¿vale? Creator Studio, Tarea, Armas, tal, tal, tal. Vale, aquí tenemos Setting Optimizer, ¿vale? Vamos a optimizar la sensibilidad del ratón. Le vamos a pinchar aquí y aquí tenemos cuatro exámenes, por así decirlo, ¿vale? Que los vamos a tener que hacer uno detrás de otro. Vamos a tardar un poquito de tiempo, pero vamos a saber cuáles son las estadísticas y cuáles son los números de sensibilidad, etcétera, que tenemos que utilizar en los juegos que nosotros vayamos a utilizar, ¿vale? Aquí tenemos de la sensibilidad. Es la sensibilidad de Flick, por eso os estoy diciendo que la otra aplicación es un poquito más fiable porque nos coge la sensibilidad total, pero bueno, simplemente lo vamos a adaptar un poquito y con la sensibilidad de Flick nos va a ir, ¿vale? También nos va a decir el DPI del ratón que tenemos que utilizar. Yo lo tengo en 500, porque me he acostumbrado a jugar así. Y aquí os lo va a decir más o menos cuál es el que tenéis que jugar vosotros. Y sin más, espero que os sirve, continuamos con el vídeo. Vale, así que ya volvemos por aquí. Respecto a la sensibilidad del ratón, yo lo tengo así, ¿vale? Esto de vehículos terrestres y de vehículos aéreos lo tengo porque la sensibilidad a mí cuando estoy montado en un vehículo se pone a 300, ¿vale? Entonces, si me pone muy, se pone loco, entonces pues lo tengo bajado simplemente por eso. O sea, vosotros pasa a ponerlo y, ¿vale? Luego aquí en el multiplicador de sensibilidad de la mira lo tengo al instante, ¿vale? Ponerlo así, es lo mejor, sinceramente. La sensibilidad por fin la tengo quitada. Esto lo tengo así, por fin la tengo quitada, pues no lo tengo activado, básicamente. El eje de apuntado vertical, todo en estándar. Esto lo tengo en ninguno y la calibración del ratón la tengo así, creo que es estándar, ¿vale? Ahora, un segundo, si te está gustando el vídeo, déjame tu like y suscríbete para no perder este vídeo como este. Te dejo que continúes con el vídeo. Luego nos vamos a ir ya a la pestaña de partida, ¿vale? Aquí vienen ya las cosas importantes, ¿vale? Sencillo, vamos a poner lo que yo digo por aquí, que es lo mejor. No, es nuevo, es que yo soy el propio, no, no, es lo mejor, ¿vale? Y te callas. ¿Y vas a decir algo, te callas? Una investigación detrás, soy detective en mis momentos privados y esta es la mejor configuración. A partir de esta vosotros ya lo vais a ir modificando como vosotros gustos, ¿vale? Sin más, agachar su cuerpo a tierra, pulsar, no me lo pongáis en otra cosa, no soy tonto. Luego aquí, en sprint automático, yo lo tengo activado, ¿vale? Porque nos va a dar muchísima mejor movilidad. ¿Puede ser malo en algunas ocasiones? Sí, porque si vamos corriendo y no encontramos uno, vamos a tardar más. Está sencillamente. ¿No lo quieres tener automático? No lo pongas, pero tenerlo automático nos va a ayudarnos. El comportamiento del sprint táctico, pulso una vez para sprintar. Vamos a quitar esto, ¿vale? El no, lo ponemos en no. Esto de saltar objeto en el aire lo tenemos en parcial y esto en independiente, ¿vale? Los ajustes de movimiento avanzado los vamos a abrir por aquí y aquí los tenemos, ¿vale? La tenemos, la velocidad de andar, esto creo que está estándar, ¿vale? Esto está en estándar también, es lo mejor. El vestir puertas, sprintando, es muy cheto. Lo vamos a poner. Saltar obstáculos del suelo muy bien, también. Esto no. El paracaídas automático lo vamos a quitar, porque cuando caemos, si no abre el paracaídas, mucho antes de... Podemos caer más, o sea, podemos caer más cerca del suelo y si no abre antes. Cuando lo tenemos activado, lo desactivamos. Cuidado que no os partáis las piernas, acordaos que tenéis que abrirlo. Y ya está, si más, va a ser muchísimo mejor. Sueldo para los sofisticados. A lo largo. ¿Y sueldo para los sofisticados? ¿Alguien grabó eso? Esto nos va a poner en función del movimiento y bueno, lo demás lo copiáis. Todo copiado, ¿vale? Como un examen. Ahora le tiramos a esto para abajo. Sin más, apuntar con la mina lo tenemos al mantener. Si no, lo tenemos que pulsar para apuntar y luego tenemos que pulsar. A dejar de apuntar. No tiene sentido. Mantener, como siempre. Esto lo tenemos así. Y esto, pues bueno, lo copiáis. Sin más. Las placas de blindaje, ¿vale? Esto es importante. Probablemente lo tengáis en aplicar una, ¿vale? Yo lo tengo en aplicar todas. Para cuando le des a ponerte la placa, se te pongan todas de golpe. Si las quieres cancelar, las puedes cancelar. Porque si tienes que estar de una en una machacando el botón. Que hay muchas veces que le da... Se te quita el botón porque estás corriendo haciendo otra movida. Moviéndote para que no te vean o para que no te maten. Y no te pone todas las placas, ¿vale? Entonces lo tenéis para todas y si queréis lo podéis cancelar luego. Ajuste de combate avanzado. Aquí. Copiamos todo. Lo copiamos todo. Perfecto. Todo copiado. Seguimos para abajo. Lo ponemos en no. Siempre activado. Detrás del vehículo. Todo perfecto. Esto está, creo que está en estándar. No lo sé. Si no, pues bueno, lo copié así porque... De todas las configuraciones que he estado viendo y he estado probando. Estas son las... A mí me ha funcionado y lo estoy jugando. Si luego, pues repito, no os gustaba que lo podéis cancelar. Sin más. Y esto es como tengo la movida esta. Superficie. Superposición especial. Nada. No vale nada. Lo copiáis. Tecla asígnada. Nos vamos a lo touch. Esto ya... Esto sí que ya depende un poco más de vosotros, ¿vale? Esto depende un poco más de vosotros. Pero bueno. Vamos a teclar asígnada y aquí es como las tengo yo. Si nos venimos a vista previa de asignación, ¿vale? Porque aquí nos pone WSA, no sé qué. Por ejemplo, aquí abajo. A mí me pone esto, ¿vale? Porque yo tengo un ratón con botoncillos a los lados. Entonces, cuando nos ponemos aquí, nos dice cada tecla para qué es, ¿vale? Cuando lo ponemos encima, nos lo dice. Por todo en esta. Eso es lo más importante porque decimos, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, pues ahí sabemos los botones, ¿vale? Si tenemos alguna duda. Ahora, así es como lo tengo yo. Copiarlo. Depende de vosotros. Esto yo antes lo tenía Alefe, pero Alefe me funciona mejor porque Alefe lo utilizo para puñalar a la peña. Si no os gusta, lo podéis cambiar. Bajo para abajo para que os lo copiéis. Vamos a ver esto por aquí. Sin más, copiado todo. No tiene más. Al final, todas las teclas no tenéis que ponernos. Sin más, si lo más importante es lo de partida y lo de ratón. Es lo que va a definir que podáis jugar de una forma mejor o de una forma fea. Si quieres quitar el lag, aumentar los FPS y que en general Warzone 2 te funcione mucho mejor, métete en este vídeo de aquí donde te lo explico todo perfectamente. Paso más. ántos. Gracias. No.